Música Estoy aquí después de dejar de grabar unas cuantas semanas, no sé si meses, ya no quiero ni verlo y lo hago para presentaros el siguiente vídeo que es de unas jornadas gastronómicas que se llaman Comet España, están organizadas por el Instituto Cervantes y también por la Embajada Española ya me estoy quedando sin voz, así que voy a ir rápido El día de hoy se ha centrado en Gran Canaria, ha habido asistentes, por ejemplo, ha estado Tomás que, bueno, aquí tenéis la tarjeta, restaurante que se llama Tomás Algo, está en las palmas de Gran Canaria y nos ha traído comida, muy rica además, y que podéis ver en este siguiente vídeo Primero la fiesta ha empezado en la Embajada Española y luego nos hemos ido al Instituto Cervantes se ha hecho un visionado de una película, se ha dado una charla y luego se ha hecho un pica pica con productos de Gran Canaria pues nada, aquí lo tenéis, espero que os aproveche y mañana más, mañana es el último día, pero mañana habrá más pues nos vemos, ¡hasta luego! Buenas tardes, mi nombre es Tomás Le, soy chef propietario invitado para esta ocasión en especial del restaurante Tomás Algo de las Palmas de Gran Canaria y estamos muy contentos estamos sirviendo un pequeño cóctelito con una pequeña muestra de todos los productos gastronómicos que más solemos consumir y que son nuestros estándares y queremos ofrecérselo en esta ocasión a los suecos a ver si les gusta también igual que a nosotros y a ver si en un futuro podamos volver y ver en cualquier sitio colocado cualquier producto nuestro que nos honraría muchísimo, ¡muchas gracias! ¡Ah! Y aquí tenemos un risotto con hueso y persilja y un canin con salmórejo. Me llamo mojo con hueso. Es un tomate con hueso. Me llamo mojo con hueso. Me llamo mojo con hueso. Me llamo salmórejo. Me llamo salmórejo con hueso y cadiz. Es similar a gazpacho, pero no. Salmórejo con hueso y cadiz. Es totalmente diferente. Salmórejo con hueso. No olvides que todos estos productos de hueso con hueso. Y aquí tenemos... La caballa con mojo verde y la papa jugada. Sí, sí, sí. Aquí tenemos un estético de hueso con salmórejo. Con mojo con hueso. Sí, sí. Esto intenta explicar la papa. Pero hueso con hueso con hueso. Hueso con hueso con hueso con hueso con hueso. Sí, sí. Ok. Vamos a ir a comer, que llevo medio café todo el día. No hemos comido. Huele como la ropa vieja de un hueso, ¿no? Sí, ¿no? La pancho, alubias, ¿no? Sí, es muy fraco que el que hay es que lo hay en una. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.